Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Ciencia y Cultura para que conozcamos nuestra ciudad. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este espacio tan interesante que tiene hoy la institución universitaria para poder hablar de temas relevantes de ciudad y sobre todo para poner en la palestra de lo público la importancia de reconocer los espacios y el territorio. Claro que sí. Háblanos un poquito de quién es Alejandro y en qué momento nace en ti esa idea de quiero empezar a hacer recorridos de ciudad y mostrarle a las personas estos lugares como el centro, como la plaza de Botero. Bueno, Alejo es un pelado de barrio que ha tratado de trabajar en muchos escenarios de la ciudad. Llevo más de 10 años en el trabajo comunitario. He tenido la oportunidad de pertenecer a la Junta de Acción Comunal de mi barrio, ser representante a nivel comunal en diferentes sectores y a través de todas esas experiencias en la calle y de trabajo en el servicio público. Me ha podido dar una idea general de lo que quiero que la gente conozca de la ciudad de Medellín porque soy un convencido de que Medellín tiene muchísimo por mostrar. Soy un convencido de que Medellín tiene un lugar para conocer, un parche para disfrutar y sobre todo un sinfín de historias por contar. Yo comencé cuando tenía más o menos unos 16 años en el tema de andarme en la ciudad, pero hace tan solo dos años, en el año 2022, decido dar ese salto de fe gigantesco de decir voy a crear contenido en redes sociales. Pero un contenido que para mí era muy interesante porque en ese momento todo el contenido que se consumía pospandemia era un contenido mucho más, digamos, de rapidez, un contenido de mostrar el mejor lugar para ir a conocer en la ciudad, de la mejor comida y que yo siento que estábamos olvidando la esencia de nuestra ciudad y era recorrer las calles que nos han dado un sinfín de historias y que nos han dado un sinfín de contextos y que yo dije, yo quiero hablar desde esta perspectiva porque creo que la gente necesita reconocer estos espacios. Mi principal, digamos, fuente de trabajo ha sido una comuna muy importante en la ciudad de Medellín, como es la Comuna 13 San Javier. Ahí llevo haciendo desarrollo de productos turísticos desde el año 2016. Soy guía profesional aparte de otras profesiones que después contaré, pero digamos en el tema de creación de contenido me ha permitido consolidar un montón de cosas a nivel personal y a nivel obviamente de ciudad y que hoy la idea es compartirlo a través de este hermoso podcast. Ya que estamos hablando un poco como de esos recorridos que has hecho, ¿cuáles son esos recorridos que ahora estás ofreciendo? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿O cuáles son como los que las personas más buscan? Bueno, Medellín sin duda es un lugar que tiene hoy, sin miedo a decirlo públicamente, más de 500 planes para hacer en la ciudad. De esos 500 planes yo he tratado de coger solamente 5 muy importantes, entre ellos dos recorridos en el centro de la ciudad de Medellín desde una perspectiva gastronómica. Esto desde una inspiración de un creador de contenido muy importante para mí mexicano, que una vez vino a Colombia e hizo un recorrido desde la perspectiva gastronómica en Cartagena. Yo decía, Medellín tiene muchísimo por contar, pero yo creo que la gente cree que la historia es aburrida, pero qué mejor excusa de ir a conocer el centro que comiendo. Entonces yo dije, voy a hacer un recorrido donde invite a la gente a comer mientras les cuento la historia de la ciudad de Medellín, pero la excusa es vamos a comer delicioso. Ahí comencé ese recorrido, ese recorrido lo llevo haciendo hace ya dos años también y a día de hoy ya tengo dos rutas en el centro con esa perspectiva y he podido callejear con aproximadamente más de 3.500 personas en estos recorridos que se hacen totalmente itinerantes una vez al mes y que son de aporte voluntario, más que un reconocimiento económico, es un reconocimiento de la historia de Medellín. Aparte de eso tengo otro recorrido muy importante que es el que más disfruto, que es el recorrido por Prado Centro, un lugar icónico de la ciudad de Medellín y que creo que por muchísimos años hemos recibido muchísimas historias de ese lugar, muchas de estas un poco muy estigmatizadas por ser un lugar donde desafortunadamente el pasar del tiempo ha permitido que el barrio obviamente converja en situaciones muy complejas de inseguridad y algún otro tipo de situaciones que creemos que han sido empañadoras de la historia, pero que hoy muchos colectivos, porque no puedo decir que solo es Alejo Callejeros, sino muchos colectivos de la ciudad que le apuestan a Prado, estamos trabajando en conjunto para volver a que Prado sea esa Prado que nos contaban los libros de historia que alguna vez vimos en algunos documentales de la ciudad y donde alguna vez vinieron las personas más importantes de la ciudad y ya tengo un montón de otros recorridos itinerantes, otro recorrido que hago muy digamos consecuente o muy consecutivo es el de la Comuna 13, estoy casi que en un 60% de mi tiempo en la Comuna 13 con un recorrido desde la importancia de la recuperación de la memoria histórica de un lugar en la ciudad de Medellín que es referente hoy a nivel mundial de resiliencia, de paz y sobre todo de transformación social desde una perspectiva de reconocer la esencia del barrio, para mí eso es muy importante, más que ir a llevarnos a que se tomen una michelada o a que se tomen una foto en un mural, es a reconocer la historia de los personajes importantes de nuestra Comuna y agradecerle un montón a maestros tan gigantes que he tenido la oportunidad de contar en la Comuna como 13, como Cábala, como El Chavo, como Ciro, como los chicos de Casacolacho, como los chicos de Somos de Calle y bueno, en mi empresa actual, Cipitur, que me ha dado toda la oportunidad de seguir haciendo cosas muy importantes en el territorio. Alejo, y justamente hablando de estos temas como el centro de Medellín, que quizás algunas personas le pueden tener, no sé, quizás hasta miedo, porque uno piensa, el centro de Medellín no es como quizás lo más agradable o que uno pueda pensar que le puedan pasar cosas malas, ¿cómo haces tú como para hablar del centro de Medellín y que las personas como que tengan ese interés de conocerlo, pero de esta manera que nosotros queremos que es de una forma más gastronómica, de una forma más cultural? Mira, le he tenido una frase que a mí me gusta mucho hablar y es, yo creo que el mejor barrio del mundo es en el que tú vives, todo el mundo ama al barrio en el que vives, pero yo creo que el centro tiene una cotidianidad y una, digamos, parte particular y es que el centro quizás es el barrio más conocido de toda la ciudad de Medellín, no solamente por ser el centro y lo que significa ser el centro de la ciudad, sino que todos en algún momento tenemos que ver con el centro, ya sea por una época del año o porque venimos a comprar para el Día de las Madres o porque los útiles o porque les traen de diciembre o porque un montón de cosas pasan en el centro, pero yo me hacía esta pregunta y es, ¿qué complejo es que todo el mundo conozca el centro, hable del centro, habita el centro, compre en el centro, pero nadie sepa qué pasa en el centro más allá de simplemente ir a hacer diligencias? El centro es la ciudad dentro de la ciudad, en el centro convergen 1.300.000 personas todos los días, nosotros somos una ciudad de aproximadamente 2.550.000 habitantes y 1.300.000 personas viven en el centro, habitan en el centro y trabajan en el centro y yo no podía entender quizá como la gente le tenía miedo de estar en el lugar y es que de entrada el centro es el último lugar que vos conoces cuando creces, de chiquitico te dicen, no te vamos a llevar al centro, no vamos al centro y tú llegas al centro con 14, 15 o 16 años cuando tienes la primera oportunidad de vivir tu experiencia, de comprar algo y que yo creo que hoy hay que quitar esos imaginarios de ciudad, si bien el centro es el referente comercial de la ciudad de Medellín, el centro es mucho más que el hueco, es mucho más que la zona comercial, el centro tiene 17 barrios, nosotros somos la comuna 10 de la ciudad de Medellín, la tercera comuna más grande de la ciudad de Medellín, con aproximadamente 17 barrios que tienen una oferta gigantesca cultural y una oferta gigantesca a nivel gastronómico, entonces cuando uno habla del centro la gente cree que simplemente estamos hablando del hueco, pero desconoce que está el Perpetuo Socorro, que desconoce que está el barrio Jesús Nazareno, que desconoce que está el barrio Boston, que desconoce que está el barrio de la Villa Cala Candelaria y que desconoce un montón de esos espacios donde están quizá la oferta cultural más grande de la ciudad, más de 45 teatros hay en el centro, más de 35 galerías, más de 850 propuestas gastronómicas habitan en el centro, incluso hoy siendo el poblado uno de los lugares más conocidos de Medellín, no tienen la misma cantidad de gastronomía que tiene el centro, obviamente si lo vemos desde la perspectiva de que la gastronomía es simplemente el señor o la señora que se para a vender chuzos, papitas, potinto en la calle, hablo desde esa propuesta y que eso es lo que venimos a hacer en el centro, entonces la excusa era conocer las historias de esa gente, hablar desde la perspectiva de habitar la calle y conocer la historia de por qué la mona lleva vendiendo 30 años jugos de naranja en Pichincha, Cundinamarca y cómo la señora de los pan de quesos de Carabobo montó su negocio ahí y cómo hoy existen otros emprendimientos gigantescos en el centro que le están cambiando la cara al centro, nada más y nada menos acá en el Museo de Antioquia, afuera con el social maestro que abrió sus puertas hace un mes y que está haciendo un referente gigantesco de cambiar la perspectiva de caminar el centro. Alejo, y ya que me estás hablando de historias que me imagino que te encuentras cada vez que sales a hacer un recorrido, ¿hay alguna historia representativa que te haya marcado que te gustaría compartir con nosotros? Sí, hay una historia que me llena un montón de, digamos, no sé, de misticismo y demás y es que en el centro pasan cosas muy quizá extrañas a los ojos de las personas y es que Medellín, siendo este referente de lo que nosotros denominamos la cultura paisa y la cultura quizá antioqueña, es quizá la ciudad menos paisa y antioqueña de todo el conglomerado de lo que se considera ser paisa antioqueña. De hecho, Medellín, cuyo nombre es la Villa de Señora de Nuestra Candelaria de la Ciudad de Medellín, es un nombre que le pertenece a un archiduque que vive en una misma ciudad, en una región de Extremadura en España con ese mismo nombre Medellín y que cuando decide convertir y erigir Medellín en 1616 como una villa, le pone el nombre de Medellín España a esta ciudad. Entonces es muy bonito saber que Medellín como nosotros la conocemos, que es una Medellín que es el referente paisa, no es tan paisa como nosotros, creemos y que dentro de esa Medellín habitan cinco arquitecturas muy importantes para nosotros como es la francesa, la inglesa, la española, la árabe y la suiza, que Medellín es básicamente un arte ecléptico en toda su grande expresión y son esas historias que me habitan y me ayudan a pesar de que hay que reconocer la historia y que esa historia me parece muy interesante cuando yo pude conocer la historia de Medellín, darme cuenta que Medellín la han hecho muchas personas y que no está mal que lo hayan hecho muchas personas, sino que siempre tenemos esa idea de que Medellín la hizo el señor de Carriel y Poncho y Sombrero, pero va más allá porque le hicieron literatos, le hicieron obviamente grandes arquitectos y grandes ingenieros que ni siquiera son de la ciudad y que obviamente han aportado mucho a nuestra ciudad y pues que Medellín tiene un montón de datos curiosos que pues obviamente aquí podríamos hablar de cientos de ellos. Como lo mencionabas al principio, pues aparte de guía, también eres creador de contenido. ¿Cómo haces esa mezcla entre ser guía y también crear contenido y cuál es el objetivo que tienes con ese contenido que estás creando? Me encanta mucho que desde entrada siempre que llegué y me dijeron creador de contenido es algo que respeto y valoro mucho porque por lo general la gente confunde el término creador de contenido con influencer, no soy para nada un influencer, soy un creador o generador de contenido en una categoría que se llama divulgador de historias o divulgador cultural. Creo que crear contenido es básicamente la manera en la que cualquier persona puede contar desde su pasión. Mi pasión en este caso es la calle, mi pasión en este caso es contar historias y desde esa panóptica pues me sito ahí, pues voy a crear contenido. Al principio pues con este miedo de que no sé quién lo va a escuchar o quién lo va a leer o quién ni siquiera le va a dar un like, pero nunca me importaron más que los números, me importaba más, era lo que me hacía feliz. Entonces, claro, al ser guía uno reconoce un montón de lugares que uno normalmente no habita siendo ciudadano y yo decía, la gente tiene que reconocer estos espacios. Entonces, aprovechaba el tiempo cuando iba a lugares muy, digamos, no sé, alejados de la realidad de Medellín y tenía la oportunidad de contar una historia o me encontraba un emprendimiento que para mí era una cosa totalmente loco porque, claro, uno piensa en grandes restaurantes y pensará en Laureles, pensará en El Poblado, pensará en Belén, pero no se imagina que, no sé, en comunas como Manrique, como en Santa Cruz, como en Aranjuez, como en, obviamente, otras comunas como Robledo hayan experiencias gastronómicas tan interesantes y tan importantes y que fuera de eso también hay parques culturales que la gente desconoce, como la Casa Salsipuedes en Robledo, como el Castillo en El Poblado, como otros lugares culturales que no han tenido la oportunidad de verse ni sentirse. Entonces, desde ahí yo dije, hay que hablar de esto para que la gente consuma cultura en la ciudad de Medellín. Alejo, qué bueno todas las historias que nos cuentan, que nos motivan también a participar en todos estos escenarios y ya para finalizar, ¿qué consejo, qué invitación le darías a las personas que quieren empezar a recorrer la ciudad? Mira, el mayor consejo que le quiero dar a todas las personas es, queramos lo nuestro, vengan y vivan la ciudad con ojos de turista. Hoy Medellín está pasando por un punto muy interesante, un punto bastante, un punto de quiebre, me gustaría llamarlo, entre entender el turismo masivo y entender el turismo de una manera como oportunidad para la vida, y es que nosotros somos los llamados a valorar la ciudad de Medellín y que no sean otras personas ya fuera de nuestro país que nos enseñen a valorar lo nuestro, que seamos nosotros los que valoremos absolutamente todo lo que tengamos y que la mejor manera de valorar lo nuestro es reconocer, caminar y, como yo digo, callear esta ciudad. Bueno y con esta invitación terminamos el podcast de Ciencia y Cultura. Muchas gracias por escucharnos una vez más y hasta la próxima.